Música Volverás con londrina y ovo negro que me vas con la limpa Volverás porque sabes que te quiero y no te puedo olvidar Al llegar a otra playa muy lejana de la norquía de acordar Viverás la esmeralda de tus aguas, de tus alas al picar Volverás a buscar calor del nido que dejaste en el olvido Sé muy bien que volverás, ya verás Cuando sientas el astillo y otras playas volverás Música Volverás a buscar calor del nido que dejaste en el olvido Sé muy bien que volverás, ya verás Cuando sientas el astillo y otras tierras volverás Música 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 Música